¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash of Clans. Sí señor, hoy lo digo bien, que a veces me equivoco. Rectificar es de sabios. Y hoy vengo a enseñaros una guerra que me ha fascinado. Que me ha fascinado porque nos ha dado una lección a todos de estrategia. De esas lecciones de las que queda un poco en Clash of Clans. Y creo que es una bonita historia que ver. Y es que a menudo podemos equivocarnos en un primer momento entre lo que es estrategia y trampa. ¿Y por qué dices esto Luis? Bueno, pues porque estamos en una guerra muy apasionante. No ha acabado. Pero bueno, ya ha acabado hace bastante tiempo contra un clan llamado Arturos 1. Vamos a verlo. Aquí está el clan enemigo. Donde bueno, pues sus aldeas... Es una guerra de 50 contra 50. Me pidió mi cantera, sentencia Tim, a ver si podía bajar a echar una guerra con ellos. Y lógicamente he accedido. Pues hacía muchísimo tiempo que no bajaba. Y bueno, pues el rooster de Arturos 1 es bastante raro. Bien, es cierto que tienen ayuntamientos 10 puros. Tienen ayuntamientos 11 puros. Tienen ayuntamientos 9 puros. Luego también tienen muchos ayuntamientos 9 y medio, 10 y medio, 10.6, 10.7... Me explico. Es decir, mal subidos a lo mejor. Pero no dejan... No es ese típico clan de aldeas de ingeniería. Ojo, no. No me ha dado la sensación. Es decir, no tienen ese ayuntamiento 11, que es el último de la lista, donde solamente tienen el cañoncito y unas tropas de reyes 40-40-20. No. O 45-45-20, que es el máximo. No, no, no. Ni mucho menos. Tienen ayuntamientos 11 mal subidos. Mal subidos me refiero a que realmente no han subido. No tienen sus defensas al máximo. Tampoco tienen sus reyes ni su centinela. A lo mejor un centinela al 4 y unos reyes al 18, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que no podemos decir que sea un clan de ingeniería. Al principio, cuando empieza la guerra, realmente entro, veo que a todos nuestros ayuntamientos 11 nos han metido el famoso scout. Este de 2%, 3%, 5%, ¿no? Y automáticamente todo el mundo pensamos, vaya tela, nos han dado ya. Nos ha tocado un clan modern, un clan de estos que hacen tramposos, un clan de estos asquerosos. No, ni mucho menos. Arturo 1 es un clan de España, nivel 14, y donde efectivamente tienen un par de aldeas muy bajitas. Aquí las tenéis. Unos cachorritos, pero que realmente no se utilizan para descubrir trampas, pero no de cara a utilizarlas para practicar o para engañar al contrario. Ni mucho menos. Y no hay más que ver los ataques. Y es que al final, realmente, pues al principio, lo que sí parecía, cuando veamos, veis, un 0%, un 3%, un 4%, un 4%, un 5%, todos estos ataques en la primera hora de enfrentamiento, pues te hace pensar, lógicamente, o te lleva al pasado, a cuando realmente se utilizaban estas cuentas para tirar una arquerita, irse. Y con eso, dice la leyenda que automáticamente se copiaba un código no sé dónde, en un programa de terceros, y automáticamente se podía entrenar o simular o algo así, ¿vale? No lo sé, no estoy muy enterado yo, de esas cosas no sé nada, soy tonto. Entonces, bueno, a lo que voy. Realmente, por ejemplo, vamos a ver este ataque a Mr. Luis, del 0%. ¿Dónde está? Si hay alguno por ahí de un 0%. Bueno, da igual. Del 3% este a Mr. Luis. Y es que sus ataques no eran así, sus ataques eran muy bien diseñados con 15 globos, donde van a ir tirándolos poquito a poco por todos los lados, ¿vale? Única y exclusivamente para descubrir las trampas aéreas para luego hacer una entrada con sus THs 11. Es decir, esto es totalmente permitido, al final realmente ellos han sacrificado dos aldeitas muy bajas, muy bajas, muy bajas, única y exclusivamente para levantar las trampas aéreas si las hubiera. Porque ahora todo el mundo va con muchos globos y muchos lavas. Si esto realmente, pues si la moda fuera atacar con montapuercos o atacar con wine, pues tirarían arqueritas con el fin de poder saber realmente dónde están las bombas gigantes y más. No han conseguido sacar en ningún caso los castillos porque estaban bien protegidos, pero bueno, también al final ellos saben que van a tener que llevar venenos, ¿vale? Con lo cual realmente, pues oye, no, no, eh, nada que objetar. Y lo digo porque al principio sí aparecía, incluso yo me equivoqué, poniendo un Twitter, ¿no? Diciendo, dándoles la enhorabuena por tramposos. Si es que al principio realmente tú ves o sabes o eres conocedor de las historias del pasado y ves realmente que en la primera hora te hacen esto y automática... Bueno, no esto porque no se había visto, había visto el porcentaje y ya está. Y automáticamente dices, ya está, la hemos liado. Pero no, efectivamente ellos no han utilizado en ningún momento el mod, nadie, eh, podemos decir que se haya utilizado el mod, sino que han, eh, utilizado muy, 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 muy alegremente y muy, muy, muy conscientemente de lo que hacían, eh, todos los ataques de estas aldeitas, eh, chiquitita, chiquitita. Fijaros aquí, 40 globos va a gastar, le voy a dar por 4, ¿vale? Para poder, eh, realmente el ver, eh, pues veis que única y exclusivamente utilizan sus ataques para levantar todas las trampas aéreas o si pueden sacar el castillo para ver lo que hay dentro. Con lo cual, chapó, perfecto, enhorabuena porque esa estrategia es buenísima. Ellos han utilizado, como decía, eh, 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 única y exclusivamente esas aldeas para hacer esto, lo cual me parece totalmente lícito y totalmente legal. Me parece estrategia, efectivamente, que es, eh, sacrificar 2, 3, 3 aldeas muy pequeñas no van a bajar simplemente para levantar lo que son las trampas. Eh, pesa muy poco, es un clan que hace guerras de 50, con lo cual realmente pesa muy poquito una aldea TH5, TH6. Pesa muy poquito, muy poquito, con lo cual realmente, eh, entre 50, eh, monstruos, es decir, que no baja mucho. Esto se puede hacer en estas guerras mixtas. No se puede hacer, lógicamente, en guerras donde, por ejemplo, eh, solamente de élite, porque al final sí que sería un ataque regalado. Mientras vamos, os voy a poner unos ataques, eh, porque además no solo saben hacer estrategias, sino que saben atacar bastante bien. Y bueno, pues aquí lo vais a ver realmente, ellos han tenido, eh, bueno, como todos los clanes ahora mismo. Se ha utilizado mucho Golalum, ¿vale? En TH9. Eh, mucho bolero en TH10. Y arriba en TH11, pues también hemos visto muchísimo bolero. Ellos al final realmente, pues excepto un pleno que le han metido a Luisón, pero ha sido más fallo de aldea que de, que acierto de ellos realmente. Porque he visto a la aldea y no, no, no es una aldea que defienda muy bien o muy buena. Buen ataque, pero que la defensa, la aldea defensiva tampoco era, eh, un pedazo anti-3 de la host. Vamos, tremendo. Así que nada, eh, pero bueno, han atacado muy bien. Fijaros, es el, es el alum como entrando muy bien para, para, pues para romper la reina, castillo, eh, antiaéreos. Ahí incluso la reina va a poder tener tiempo suficiente como para meterle a teslas y a soplador. Y empieza con el fly fenomenal a un ayuntamiento nueve y medio nuestro. Con lo cual realmente, pues oye, enhorabuena, chapo, chapo, la lección de guerra que nos han dado. Y es que al final, igualmente en estas guerras, en estas guerras mixtas, ellos rápidamente han hecho, pues lo que tienen que hacer. Que es atacar muy rápido, empezar a limpiar con mucho orden. De abajo arriba, tranquilamente. Eh, han hecho sus ataques para descubrir las bombas arriba. Eh, han empezado a, a, a hacer rápidamente a ir cerrando aldeas. Que hay que cerrar rápidamente 20-25 aldeas. Porque si no, se van quedando por ahí en el tintero. Eh, con cierto orden. Y bueno, pues nada, fijaros que además, eh, voy a darle ya al por dos. Que para que no quede un vídeo de 200 minutos. Porque, bueno, pues eso. Eh, así que nada, por cierto, decir que el Twitter, lógicamente, ya no está. Eh, lo quité en cuanto me di cuenta de que al día siguiente, en cuanto me di cuenta de que efectivamente no había polémica. Lo que había era un pedazo de estrategia brutal. Y de hecho, de hecho, hago el vídeo para decir, oye, ¿dónde dije? Dije, dije, Diego. O sea, es decir, ahí me parece que realmente lo han hecho muy bien. Han hecho, han sido capaces de hacer unos atacazos. Han sido capaces de hacer una estrategia muy interesante. Muy ordenados sus ataques muy rápidamente. Eh, había gente sin rey, sin reina. Y sabían perfectamente lo que tenían que hacer. De ir más abajo. Es decir, han levantado trampas con sus pequeños, eh, eh, aldeas. Han rápidamente cerrado 30, 35 aldeas, eh, muy rápido en las primeras horas. Para que no molestaran y hacer una guerra ya más pequeña, más cómoda. Porque para, en una guerra de 50, además, como que hay un factor psicológico, ¿no? De que si no vas cerrando aldeas ahí, como que se quedan ahí, eh, venga, venga, atacad ya. Vamos a ir cerrando, que esto es, esto es muy, muy largo, ¿no? Y hay que, hay que ir cerrando aldeas. Muy seguros en sus ataques. Los que no tenían reyes, lógicamente, han ido a ayuntamientos más abajo. Pero han conseguido también, los que tenían de mejora de reyes, ir pudiendo, eh, ir quitando realmente estas aldeas. Fijaros que incluso en este ataque, que, eh, eh, que ha entrado ahí muy bien la entrada. Pero que, eh, realmente luego ha tirado los, los, los globos, pues, digamos que a granel, ¿no? Tampoco ha sido un, un ataque donde ha tirado los globos, eh, cirujano, ¿no? Y bueno, pues también incluso con, con bastantes, eh, esbirros de cara a ir limpiando por detrás. Así que, oye, eh, muchísimas maneras. La aldea también, una aldea anti-dosco. Lo cual, realmente, pues, oye, ha sobrado un ataque muy sobrado. Y yo, ¿qué he hecho en la guerra? Ya que estamos y que, eh, al final este es mi canal. Pues, eh, yo el primer ataque me he dado de bruces contra todas sus trampas. He hecho un file digno del, del Jonas de la semana. Donde, bueno, pues me, eh, empecé con un Queen Walk y justo entré. Lógicamente, había un cartelito, había un cartelito, eh, en la aldea. Eh, había un cartelito de la aldea de, si vas a hacer un Queen Walk, no lo hagas por aquí. Que va a haber teslas, bombas aéreas y todo. Va a estar aquí, en esta esquina. Así que no lo hagas, ¿no? Pero además es que invitaba porque llegaría la reina y más. Total, con lo cual, he soltado a mi reina, ha soltado a las cinco sanadoras, he soltado a mi centinela. Han subido ahí unas cuantas bombas. Me han cepillado el centinela. Han salido dos teslas. Me han cepillado la reina. Chin pum. Adiós, gracias. Así que me la he, eh, me la he envainado. Me he ido a llorar a casa. Y luego en el segundo ataque, vamos a ver si lo vemos aquí, mi equipo. ¿Ves? Primero, eh, un 44%. Y luego en mi segundo ataque, en un ataque fresh, eh, para que no haya dudas. ¿Vale? Eh, pues me la he sacado, ¿vale? Lógicamente. Así que vamos a verlo. Una aldea bastante interesante, que se ve bastante. Eh, los, eh, las infernos a dos espacios del muro, para que los boleros no lleguen a ellas. En fin, bastante interesante. Y donde, bueno, pues abro camino en esa esquinita, ¿vale? Eh, ahora empiezo a hacer una limpieza con esbirros, ya que me he tirado dos torres de arqueras. El centinela, ahí también. Llevo cinco, eh, rompemuros, porque no sabía si iba a poder abrir bien el muro, ¿no? Así que nada, pero he abierto el muro, con lo cual realmente esos cinco rompemuros me van a sobrar. Y bueno, pues una vez que, eh, tiro ese, eh, cuartel, ya tengo, eh, bien limpita la zona para meter mis boleros, mi rey, mi reina. Por cierto, algo que he hecho malo ahí, meter primero el rey y la reina, y después los boleros, para que los tanquee, pero bueno, no había peligro, así que nada. Me meto, eh, los boleros al centro, esa inferno que cae, va a caer también del arrastre, ¿no? No va a caer del arrastre, no. Eh, la torre de magos de detrás, sale su castillo, lleva un veneno, con lo cual, sin ningún problema. Seguimos, 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 ese pollo va a caer a manos del rey, de la reina y del centinela, vamos a ver. Y voy a empezar ya el fly rápidamente, porque en este tipo de ataques, en este volalum, eh, hay que ir rapidito con el ataque. La reina, que tengo todavía el poder, para poder, eh, cargarme esa ballesta y poder, eh, apoyar un poquito, ahora se irá a por el ayuntamiento. Con las velocidades que me han quedado, eh, transiciones, unas velocidades, no es porque sea yo, pero muy bien tiradas. De hecho, la última, ¿vale? Igual que el hielo, aguantando fenomenal el hielo. Fijaros que, que transición van a hacer todos esos globos tan maravillosa y tan rápida a todas esas, eh, a todas esas defensas. Ahí le casco el hielo para darle al inferno. La reina, que me sigue viva ahí, destrozando teslas y destrozando todo lo que había por medio y dándome tiempo perfectamente para llegar. Esa velocidad no es tan buena, pero fijaros que al final me ha venido bastante bien para ese último globito, como viene corriendo a por, a por la, eh, la ballesta, ¿vale? Así que nada, eh, cinco rompemuros, pues para entretener un poquito a, a la torre de arqueras en un momento dado, para que no llegase a, a todos los globos, aunque ya a estas alturas tenía la corazonada de que esto sería un cien por cien. Así que, eh, cien por cien fresh con Boulalume, eh, me gusta este ataque, haciendo una buena limpieza y una buena entrada, eh, puede que salga bastante bien, así que fenomenal. Eh, y nada, oye, este ha sido el resumen de esta guerra, eh, desigual, porque bien es cierto que Arturos I, me parece que es un clanazo muy experto de guerra, clan español, no lo conocía, la verdad, así que los, los, los voy a agregar a favoritos si no lo he hecho ya, eh, que no lo sé, eh, clan enemigo, sí, ya lo, ya lo tengo, así que, eh, eh, clan, eh, clan... Me cambia la descripción, han estado jugando con la descripción, me han invitado a ir a hacer una guerra, acepto, acepto, muy gustoso, porque me ha encantado realmente la manera en la cual os la habéis sacado contra Sentencia Team. Habíamos invitado a unos cuantos amigos a hacer esta guerra, así que, eh, nada, la próxima será. Y nada más, eh, lo vamos a dejar aquí, tampoco quiero excederme mucho en este vídeo. Arturos I, enhorabuena, gran clan, gran estrategia la vuestra, sí señor, para quitarse el sombrero y para, y da gusto además ver que, que, que hay todavía clanes donde prima la estrategia y donde se hacen muy bien, muy bien, muy bien las cosas. Ellos han pleneado a Luisón, como he dicho, con un full boleros y nada más arriba. Fijaros que ha venido Mariel, ha venido más, 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 y bueno, pues nada. Eh, nos vamos con, eh, la tranquilidad de, de haber, eh, tenido una guerra bastante interesante contra un clanazo nivel 14 y que se presume un gran candidato a llegar rápidamente a nivel 15. Eh, acepto la invitación, Arturos I, que lo sepáis. Me pasaré por allá, a veros, a ver alguna guerrita, incluso a echar algún, haceros algún scout con, con mis aldeas. Así que, eh, sin más, eh, me despido aquí, eh, darle a like si os ha gustado, compartir, y nada más. Me despido, adiós. Adiósitos. Este es, este es tu canal. YouTube. Partida de Casos Clans. Estrecias avanzadas. Entre mibles y hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.